El planear sus finanzas es bueno para su salud y para el futuro de su familia. Sin embargo, entender sus finanzas puede ser difícil. Queremos ayudarle a usted y a su familia a entender las finanzas y a planear para su futuro. Aprender el vocabulario es uno de los primeros pasos. Con este conocimiento, las transacciones bancarias se le harán más fáciles. Por ejemplo, usted podrá crear un presupuesto. Podrá evitar fraudes y préstamos dañinos. Y usted podrá empezar a ahorrar para el futuro. En su comunidad y por medio de Internet existen clases gratuitas para la administración de dinero. Para aprender más o para encontrar una clase, visite slcolibrary.org, diagonal, Smart Investing.